Universo PYME con Eduardo Torreblanca ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Universo PYME. La idea de reformar el sistema de pensiones en México tiene elementos buenos, malos y feos. Lo bueno, finalmente se atiende un problema que durante tres sexenios se estuvo evitando. Tres presidentes anteriores patearon el bote para evitar ellos tener que correr con el desgaste político de reformar el sistema de pensiones. Lo malo, que sea solamente el sector privado quien atienda la necesidad de actualizar el aporte a los trabajadores en la economía formal. Y que no se permita que los trabajadores puedan aportar algo. Uno, dos por ciento, tres por ciento de su salario les hará la diferencia en un sexenio que ha recuperado el poder adquisitivo del salario de manera muy importante en tan solo dos años. ¿Por qué tiene que ser solamente el sector privado quien cargue con esa responsabilidad? ¿No puede hacer nada tampoco el gobierno federal? Lo feo, lo feo es que es posible que hayan sido las cúpulas empresariales las que aceptan un compromiso que habrá de afectar de manera muy importante a muchas industrias y muchas empresas, a muchos negocios de muy pequeño tamaño. Ya veremos cuál será el bordado fino en el Congreso. Por lo pronto, pues, buena idea, buena intención, no necesariamente garantizan un buen final. Hasta la próxima. Gracias.